Bien, son dos historias pícaras las que vamos a contar hoy, dos historias de Alcova. Son dos sustituciones amorosas, una en España, otra en Francia. La primera, la española, sucedió en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Ahí estaba Pedro II, conde de Barcelona y rey de Aragón. Era un hombre galante, ¿no? El 15 de junio de 1204 se casó con María de Montpellier. Pero parece que Pedro no cumplía el deber conyugal, por decirlo así. Y en cambio andaba por allí cumpliendo deberes con otras damas. Un día Pedro se enamoró de una dama en Montpellier. Y le empezó, empezó a contarle a todos sus amigos que le gustaba esa dama. Ay, cómo me gusta fulana. Y a contar que iba a hacer todo lo posible para conducirla al lecho, naturalmente. La reina María se enteró. Se enteró del asunto y sufría muchísimo. En verdad todavía, como hemos dicho, nunca había estado en el lecho con su marido. Entonces los cónsules y los nobles de Montpellier, que estaban desde luego a favor de la causa de la reina María, y estaban incluso interesados en que el rey asegurara de una vez la sucesión del trono, concibieron un plan. Le hicieron creer al rey que la mina que él quería, esta dama de Montpellier, lo estaba esperando en un aposento del palacio. Le dijeron, majestad, la mina que os gusta está tirada de la Saepi de acá al lado. Pero en lugar de aquella dama, habían puesto en la cama a la mismísima reina. Muy bien, llegado el momento, el rey creyó todo. Llegado el momento, entró en la pieza, como había pocas lámparas, y también poco hábito de mirar lo que uno hacía. Y como el rey era un hombre muy expeditivo, ¿vió? Homenajeó a la persona que estaba acostada sin hacer ninguna pregunta. Esos son hombres. Mientras tanto, detrás de unas cortinas, 24 abades y priores, escuchaban para certificar el éxito de la unión. Al cabo de un mes, se supo que María de Montpellier estaba embarazada, la reina. Y nació un hijo que fue luego sucesor de Pedro II, y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y de los reyes de Aragón. Jaime I, el conquistador. Esta es una sustitución, en realidad, un interés de Estado. Claro. Ahora, ¿qué eficiencia también, no? Una gran eficiencia. Lo que pasa es que en aquellos tiempos todavía no era usual hacer el amor con todas las luces prendidas, y observando, y cambiando impresiones, etcétera, etcétera. Nótese la aguda descripción del cronista acerca del rey que entra, no mira mucho lo que hace, ve que alguien o algo está acostado en la cama, se imagina ya en su coleto, que es la dama que vivía en Montpellier y que a él le gustaba, y entonces ya está, lo hace. Era mucho más fácil vivir entonces que ahora, donde está todo este plurito de la preferencia, del diálogo, de los juegos previos, de los proyectos comunes, esas cosas que tanto molestan a la hora de asegurar la sucesión al trono. Bien, esta fue la primera sustitución, le hice y llanamente, le cambiaron la mina. Segunda sustitución, esta sucedió mucho más adelante, allá por 1745. Se había muerto una amante muy querida de Luis XV, rey de Francia. Luis quedó desamparado, estaba muy aburrido, y buscaba una nueva favorita. Entonces las damas de la corte, que bueno, que un poco estaban esperando un momento como ese, esta es la mía, dijeron ahora, bien podría yo sustituir a la favorita en el amor del rey, pasaron a la ofensiva y los pasillos del palacio se llenaron de muchachas que por todos los medios trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda como sin querer, también utilizaban los servicios de algunos cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre su experiencia, su temperamento, hospitalidad o preferencias amorosas. Todos estos rumores llegaban a oídos del rey. La más decidida de todas estas muchachas fue Madame de Roche-Schwaard. Dicen que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en rincones del palacio, detrás de los matorrales del parque, por donde sabía que iba a pasar el rey Luis, y entonces lo miraba con pupilas cálidas. Pero el rey que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada, y parece que no le gustaba mucho, porque solía decir de ella que era como los caballos de la caballeriza menor, siempre presentados y siempre rechazados. Madame de Roche-Schwaard estaba desesperada. Y más lo estuvo cuando en una fiesta de disfraz, el rey Luis se disfrazó de árbol, y justo en esa fiesta conoció a Madame de Pompadour. Y en aquella fiesta hubo también una sustitución, que vamos a contar ahora. Las damas sabían que Luis estaba disfrazado de árbol, pero no sabían cuál de todos los árboles era, porque venía con un montón de amiguetes el rey. Venía con bosques. Claro, todos estaban disfrazados de árbol, eran como un bosquecillo galante. Entonces en una de esas, la señora de Portel, creyó reconocer a Luis XV, y comenzó a corralarlo, ¿no?, al árbol. El perseguido en realidad no era Luis XV, era un guardia del rey. Pero, muy contento con el asunto, no desdijo las convicciones de Madame de Portel, y entonces se la llevó a un saloncito discreto, donde obtuvo todas las ventajas que pudo desear. ¡Epa! Después del encuentro, Madame de Portel volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que creía haber recibido de Luis XV. Como dijimos, la otra, Madame de Roger Soir, se entristeció cuando se enteró de, no de este otro episodio, sino de que poco después de la fiesta del verdadero Luis XV, se había hecho amante de Madame de Pompadour. Y decidió entonces sustituirla al menos por una vez. Y ya sería la tercera de las sustituciones. Planeó meterse en la cama de Luis XV, haciéndose pasar por la Pompadour. Observó entonces cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con la chica, y notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en la catrera. Para evitar problemas con la reina, porque Luis XV era casado con María Lechinska, la polaca, ¿no? Pero que dormía en otra habitación, los reyes eran así. Pero una habitación cercana. Para evitar problemas, la Pompadour hacía todos los movimientos en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame de Rochechois. La sustitución se cumplió, pero fue accidentada. El deseo de Madame le impidió calcular un detalle. Imitó los movimientos de la Pompadour, entró en los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó, lo amó, y se fue. Como José. Pero al rato, la Pompadour entró en los aposentos del rey, y también se metió en la cama, lo abrazó, y lo amó. Y el rey, a pesar que algo andaba mal, pero no dijo nada. Todavía tenía el traje de eucalipto. Sí. Al día siguiente, Luis se cruzó con Madame de Rochechois, y ella le lanzó una mirada cómplice, que revelaba una gran intimidad. Y entonces Luis supo que había sido aquella mujer la invasora, y se sintió ultrajado. Ah, y ahora no salga la víctima, y qué bien que no dijo nada. Qué ultrajado que me siento. Y entonces se molestó tanto que expulsó a Madame de Rochechois del palacio por imprudente. Y triste, y victoriosa al mismo tiempo, aquella muchacha abandonó el palacio, y se dedicó durante el resto de su vida a contar su historia a los ciudadanos de París. Yo, una noche, etcétera, etcétera. Y mire, ha llegado hasta aquí, así que qué éxito. Ha llegado hasta aquí, todavía seguimos oyendo esta historia de cómo Madame de Rochechois se metió en la cama sustituyendo a la pompadura. Hemos ido a la discoteca, contamos los episodios, y el discoticario en realidad quedó muy impresionado con esta Madame de Rochechois que fue expulsada y que salió, sin embargo, con cierto orgullo. Y nos pasó un tango que describe la salida del palacio de Madame de Rochechois. Se llama este tango Y Taconeando Salió. Lo va a cantar Edmundo Rivero. Evidentemente un tango compuesto recordando, en recordación de este episodio. ¿La nombra a Madame? No la nombra, es verdad que no la nombra. Es sutil. Tampoco nombra Francia, ni... En realidad la letra es completamente diferente, pero eso nos tiene que hacer sospechar todavía más. Y Taconeando Salió, Salió, no Salió, es el tango que escucharemos ahora entonces en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.